Bueno, con todas las imágenes que tenemos dibujadas de la luna, en este caso son 8, podríamos hacer más hasta 28, todas las que queramos, vamos a crear una animación para representar la secuencia de las fases de la luna. ¿Qué es lo que vamos a pretender? Que esta imagen de la luna vaya cambiando rápidamente, tomando la forma de las fases que tengo dibujadas. Para eso voy a necesitar que cada imagen señale hacia adelante. Hago clic con el botón derecho y veo que la flecha de dirección indica hacia arriba, yo necesito que indique hacia adelante. Aprieto la tecla mayúscula, le cambio la dirección, y lo mismo debo hacer con cada una de las lunas o de los disfraces de la luna que tengo dibujados allí. Esta es la luna que me va a servir de modelo. Toco botón derecho en ella, aparecen los halos. Elijo el botoncito que tiene un ojo dibujado que es para abrir un visor. Dentro del visor aparecen distintos comandos o sentencias. Vamos a elegir dentro de las categorías que dice guiones y vamos a crear un nuevo guión. Le vamos a dar nombre, hacemos clic y escribimos cambia. Este visor en este momento está vacío. ¿Cómo se hace? Para que esta fase de la luna parezca que va a cambiar. Le vamos a pedir que vaya tomando los distintos disfraces que tenemos aquí. Vamos a cerrar este visor. Cada fase tiene que estar ordenada dentro de un contenedor o colección de formas. Para sacar la colección de formas, voy a catálogo de objetos y elijo contenedor, que sirve para guardar los objetos en forma ordenada. Hago clic derecho, lo puedo agrandar y voy colocando las fases de la luna en forma ordenada como quiero que se vayan sucediendo. El contenedor también tiene la posibilidad de crear un visor. Hago clic derecho en el contenedor, elijo abrir un visor, voy a básico, oprimo, busco colecciones y aparecen varios comandos que sirven para los contenedores. Voy a elegir el que dice contenedor cursor. Acá aparece el número 1. ¿Qué quiere decir? Que dentro del contenedor hay un objeto señalado que es el número 1. Y a ese está mirando. Si voy aquí y cambio al 2, el cursor pasa al segundo y así al tercero, al cuarto, al siguiente, hasta llegar al último. Y luego, si oprimo una vez más, vuelve al primero. Lo que quiero es que la luna vaya cambiando en forma ordenada. Entonces, voy a tomar la variable 1, la flechita que está allí, lo arrastro y lo voy a colocar dentro del guión cambia. Ahora, suelto cuando se habilita el color verde. ¿Y qué señala? Que el cursor está señalando a la primera figura. Yo quiero que pase a la 2, a la 3 y a las siguientes. Por eso le voy a pedir que vaya cambiando a la siguiente y quiere ponerle entonces su valor más 1. Entonces, traigo la variable contenedor cursor. Y lo coloco en el lugar del 1, allí cuando se habilita el recuadro verde. Ahora, lo suelto. Ahora, toco acá. ¿Y qué le estoy pidiendo? Que al objeto que está señalado en el cursor, le sume 1. Entonces, si le suma 1, va a ir al 2. Si le suma al 2, 1 va a ir al 3. Y así sucesivamente. Toco el relojito. Y me muestra cómo va cambiando el objeto señalado. Lo pauso. Y ahora necesito que la luna que está afuera, tome la siguiente forma que va señalando el contenedor. Que se vea en esta, que es la de la muestra, lo que sucede dentro del contenedor. Voy al visor de luna, cierro el contenedor. Abro el visor de la luna. Y elijo aquí, este comando que dice luna, parecete a punto. Lo coloco. Y para nosotros punto no significa nada. Lo que deseamos es que la luna se parezca al objeto que está dentro del contenedor. ¿Cómo lo hago? Cierro el visor de luna. Abro el del contenedor. Y busco este comando que dice contenedor objeto, esta variable que dice contenedor objeto en el cursor. Entonces, ¿qué le digo a la luna? Que se parezca al objeto del contenedor que está señalando el cursor. Vamos a ver si funciona. Bien. Acá está señalando al cuarto menguante. Y aquí también. Al darle clic otra vez, va a señalar al siguiente objeto del contenedor. Veamos. Bien. Y así va señalando todas. Lo puedo hacer también con el relojito. Ahora lo voy a pausar. Vamos a colapsar el contenedor. A minimizarlo. Y puedo agregar además aquí, buscando en la caja de provisiones, los botones para hacerlo funcionar. Cuando le damos la orden go, que está en verde, cumple lo que me está pidiendo el guión luna cambia. Lo paro con este y si lo quiero hacer paso a paso, toco con el amarillo. Gracias. 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 Gracias.